Y si no, no sé si a alguno le va a pegar. Y me tocó juzgar a un amistoso, campesino con... ¿Cuánto estaba prendiendo el referato? Yo no sabía casi nada, ahí en La Luisa. Y había un conserje porteño, de estos tomadores de pelo. Y yo le digo, bueno muchachos, yo de referato no sé casi nada. Le digo, yo voy a cobrar lo que me parece. Así que si algo mal hay, no lo tomen a mal. Y él estaba agachado y me estaba tomando el pelo. Bueno, al ratito de empezar el partido, no me va. Se cae uno de campesino, va y lo pisa. Al primero, el jugador que eché, ¿sabes a quién fue? ¿A quién? A Jorge, mi hermano. Ah, bueno, qué guapo, increíble. Increíble. Sí, a él fue el primer jugador que eché. Y jugando en campesino. Todavía viene a las 12 acá y estábamos almorzando. Y dice, chista, dice, no me vayas a echar, dice, oye. Y le digo, mirá, yo no sé, le digo, ¿cómo será el comportamiento tuyo? Si vos te portás bien, no, pero si no, tendrás que irte. Y jugaba un tal Macuco, de la Luisa, y le hace full el Macuco este. Y él le tira la patada de atrás. Lo vi justo, váyase nomás, váyase a cambiarlo. Y lo eché. ¿A quién nos miraba como árbitro? ¿De los de acá? Sí, sí, a quién, sí. Jorge puede haber sido, Jorge Angulo puede haber sido el sumo de lo que uno imagina como árbitro. Sí, yo creo que... Independientemente de la relación familiar, ¿no? Sí, sí, últimamente yo pienso que sí, que era uno de los mejores árbitros que hemos tenido acá en Trenquelabque. Y era... Tenía una prestancia, corría muy bien, este... Qué sé yo, sabía dirigir muy bien, no era una persona violenta. No, no, me gustó muchísimo. Jorge pienso que ha sido uno de los... Para mí, uno de los mejores árbitros. A pesar que los otros días estuve con uno, este... Y me dice... Acá hablan siempre de los mejores árbitros que ha habido. Dice, para mí, que fue el macho moreno. Dice, para mí, el mejor árbitro de todo, de los que están jugando ahora, con Jorge Angulo y eso, para mí fuiste vos. Bueno, fue... Bueno, qué elogio lindo, ¿no? Lindo elogio, sí. Yo digo, mirá, yo... Tantos otros que dicen que no es así. Pero, dice, para mí, el mejor... El árbitro más parejo que yo he visto ha sido vos. ¿Cuál recuerda el mejor partido que le haya salido? Que salió de la cancha con el pecho hinchado, es decir... La verdad es que salió un toro bien. En 17. ¿Ah, sí? En 17 fue... Bueno, y como cero, hablando de... Y ya le atendía como dos años ya de un problema en la cabeza, porque era... Es un problema un poco familiar, parece, la familia esa. Y bueno, y me decía... Este... Hipólito, interna la... Interna la que usted no puede manejar. Sí. Y la última vez que fui, me dice... Bueno, ahora le voy a hacer otro pedido. La interna... O sea, va usted primero. Bueno, Hipólito, un gustazo. Gracias. Y a ver. Y así fue, y pasó, alguien que aprecio, que quiero mucho... Que compartimos muchas veces, muchos años en el fútbol, el vestido de negro, uno vestido de jugador. Y esto también desmitifica mucho la imagen de un árbitro. El árbitro no es el verdugo. El árbitro no es un personaje en el cual busca hacer mal, sino trata de hacer justicia. Puede equivocarse, ¿por qué no? Todos nos equivocamos. ¿Por qué no un árbitro? Y un árbitro de fútbol merecía tener espacio. Y merece tener espacio porque también es un grande el deporte. Porque si hay fútbol, o cualquier otro deporte, debe haber árbitros. Y en este caso, nosotros más que un árbitro también, entramos en el mundo de una gran persona. Sensible, de gran corazón, como es don Hipólito Martínez. Hasta el próximo programa.